Yo la verdad, como te digo, no acepto las disculpas porque como dice él no fueron para mí, no me doy por aludida, pero sí las disculpas se deben de dirigir a los pueblos originarios, a los que está diciendo, a los que está ofendiendo con decirles que los que no hablan la lengua no son indígenas. Como lo digo, yo no me lo tomo personal, yo nada más analizo la cuestión social y como te digo, yo no lo acepto porque como dice que no fue para mí, no me doy por aludida, pero sí estoy defendiendo a los pueblos originarios que les está diciendo que quienes no hablan la lengua, él dice el idioma, pero está equivocado, es la lengua, ni es ni siquiera el dialecto, porque también es ofensivo.